Hay créditos para las mujeres emprendedoras de Durango y estos van de los 4 mil hasta los 6 mil pesos a un plazo a pagar de 13 semanas, con una tasa de interés del 0%, siempre y cuando paguen de forma puntual y cumplan con los requisitos. Afortunadamente la mayoría han sido muy responsables con sus pagos, así lo aseguró Jorge Soria, subdirector de Fomento Económico. Aproximadamente 2 mil 500 créditos en este tipo de créditos, sin embargo tenemos más créditos en los cuales ellas pueden acceder, pero son para empresas ya un poco más establecidas, que este tipo de créditos van desde los 10 hasta los 30 mil pesos, con una tasa del 9% anual a pagar en 12 meses. ¿Y es fácil que las mujeres puedan acceder a este tipo de beneficios? Sí, claro, es muy fácil, mira, para el primer crédito que te comento, desde los 4 mil 500 hasta los 6 mil pesos, los requisitos es juntar un grupo de mujeres, de mínimo 12 mujeres, estas mujeres tienen que conocer entre sí y tienen que tener alguna actividad económica, entre otra papelería que se les estará pidiendo, sin embargo esos son los requisitos básicos. Y apoyar, aportar en su ahorro el 10% del monto del crédito, es decir, si ellas acceden a un crédito de 6 mil pesos, aportan en ahorro 600 pesos, pero este ahorro se les devuelve al final, o sea es un ahorro que es para ellas. Mujeres que estén interesadas en adquirir uno de estos beneficios, pueden acudir a la unidad administrativa o a la dirección de fomento económico y turismo, pueden acudir en el APSO de todo este año. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.